Yeah, pero sí, en Gabya, culiao Yeah, ando haciendo el viagua, pues, perro Yeah, pero sí, un flyado, braga, entonces, un vino, culiao Chango, se rima más ese coso, boludo, no sé qué onda Es decir, ahora porque la lógica diría que... Yeah, pero sí, en Gabya, culiao hue 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 pero bueno el color de la vida es una sola y que va a ser culiao huuuuuh HCR a mi todo dura yo me voy a poner hasta el pin o el que venga si hago me mete una pin en la jeta ahora chango se rima vao ese coso boludo no se que onda mi quien mete en cana por ser tan fachero me parece Chango Super Mega F Me baño y me te caigo Pero yo en playa Pero yo en playa